Entre las cosas que deberíamos tener también incorporadas a nuestra plantilla, si bien es cierto que luego a posteriori iremos incorporándole muy probablemente vistas, bueno, pues es tener nuestra lista de vistas. Todo esto lo podemos hacer viniéndonos a tablas de planificación, donde damos al botón derecho, y aquí tenemos nueva lista de vistas. O también lo que podemos hacer es venirnos aquí a vista, nos venimos aquí, y desde aquí, aquí tenemos lista de vistas. Y vamos a ver que realmente tiene mucha utilidad. Entonces, como ya hemos estado viendo en todo lo que tiene que ver con tablas, bueno, pues aquí podemos empezar a elegir los campos que vamos a incorporar a nuestra tabla. Entonces podemos empezar ya con la fase, con la familia y tipo, por ejemplo, nivel asociado siempre va a ser muy útil. Inclusive todas estas de aquí muy probablemente las vamos a utilizar, así que las podemos ir colocando por aquí. Y, por ejemplo, la escala también nos va a venir bien. Así que todo esto ya es cuestión de que nosotros pensemos qué es lo que solemos hacer. Y si es necesario, pues lo vamos subiendo y bajando en función de nuestras necesidades. Por ejemplo, este de aquí lo voy a bajar y voy a poner el nombre de la vista que considero fundamental por arriba. Vamos a dejarlo así más o menos. Entonces, en base a todo esto, ya podríamos darle aquí directamente a aceptar, pero antes vamos a clasificar y agrupar. Y vamos a decir que lo vamos a clasificar por familia y tipo. Bien, porque la idea es que tengamos, bueno, lo que son los planos de planta, después vamos a tener los planos de techo, vistas 3D, etc. Entonces, la idea es que a lo mejor le vamos a dar un encabezamiento y podemos, si queremos, pues darle una línea en blanco para que entre un poco el aire en nuestra tabla. Y luego, en cuanto a formato, pues a lo mejor podemos hacer que la familia y tipo, para que no sea tan redundante, le damos como campo oculto. Entonces, le damos a aceptar y vamos viendo ya qué es lo que nos está quedando. Bien, pues tenemos algo como lo que estamos viendo aquí. Con lo cual, bueno, pues esta tabla ya la podríamos tener, podríamos siempre, obviamente, pues hacerla más bonita, podríamos cambiar ciertos aspectos. Y lo que sí me gustaría es que pensásemos que muchas veces lo que nos va a pasar es que vamos a tener, bueno, pues el tema de un montón de vistas y muy probablemente vamos a tener que cambiar, por ejemplo, ciertos aspectos como, por ejemplo, puede ser el nivel de detalle, tendríamos que cambiar, por ejemplo, la plantilla de vista. En todo esto es muy normal y nos podemos imaginar que cuando son proyectos muy grandes, tendríamos que venirnos aquí uno a uno e irlas cambiando. Entonces, si queremos hacer toda esta serie de cambios, lo que podemos hacer, y este es un pequeño truco, podemos venirnos a listas de vistas y lo que vamos a hacer es duplicar. Vamos a duplicar en concreto esta tabla y vamos a hacer de tal manera que nos vamos a quedar solamente con lo que van a ser los planos de planta. Entonces, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar listas de vista planos de planta. Podría haber sido de cualquier otra cosa, pero vamos a dejarlo en planos de planta y entonces en consecuencia lo que vamos a hacer es filtrar y le vamos a decir que vamos a filtrar por, en este caso, familia y tipo y vamos a decirle que es igual a planos de planta, floor plans. Con lo cual nos vamos a quedar con algo como lo que estamos viendo aquí. Entonces, si yo ahora quiero cambiar la plantilla de vista de toda esta serie de vistas, bueno, pues lo que tendría que estar haciendo es uno por uno cambiándolo, lo cual nos va a llevar un tiempecito. Entonces, lo que podemos hacer es venirnos directamente a clasificación y agrupación y vamos a quitar, detallar cada ejemplar. Con lo cual nos vamos a quedar con algo como lo que estamos viendo aquí, que a primera vista parece un poco raro. Sin embargo, todo esto tiene una gran ventaja, que es que yo ahora ya puedo venirme aquí y puedo utilizar la plantilla que ya tenía configurado. Entonces, siempre podemos utilizarlo y ahora si me vuelvo a la lista de vistas que tenía con anterioridad y ahora subo, vamos a ver que efectivamente ya hemos cambiado lo que sería la plantilla de vista de toda esta serie de vistas que tenemos aquí. Las tablas son verdaderamente de mucha utilidad cuando queremos gestionar correctamente en nuestras vistas.